Música Estamos acá en las canchas Total Sport Desarrollando hoy la tercera jornada de la Liga de Fútbol 5 Del torneo M&M Temporada de invierno 2019 Pues hoy tuvimos a bien ver a jugar a los equipos del grupo B Acá en las canchas número 1 Correspondiente a la tercera jornada Tienen que contarles que a primera hora ya jugó el equipo Fénix Contra el equipo La Ceiba Y a segunda hora pues jugó el equipo Team Calidad Contra el equipo Palmeras Pues unos partidos muy bonitos Desarrollándose aquí en las canchas Les quiero comentar la tabla de posiciones del torneo M&M invierno Pues del grupo A En el primer lugar va Toque S Con 4 puntos En el segundo lugar lo lleva el equipo de Barcelona Y en el tercer lugar lo lleva el equipo de Casacas Con 3 puntos iguales En el grupo B En el primer lugar lo lleva Cabla Matitlán con 6 puntos En el segundo lugar lo lleva Palmeras con 3 puntos Y en el tercer lugar lo lleva Team Calidad con 3 puntos Los goleadores del equipo del grupo A En el grupo A es Cristian Rivas de Barcelona con 5 goles Y del grupo B es Cristian Solares de Cabla Matitlán con 10 goles Estos son los datos de estadísticas del torneo M&M de fútbol 5 Temporada de invierno También les queremos hablar del torneo de fútbol 5 De torneo J y B También de temporada de invierno Que estas se juegan los jueves y viernes Acá en las canchas Total Sport también Les vamos a dar la tabla de posiciones del grupo A Deportivo Amistad con 6 puntos en primer lugar En el segundo lugar Deportivo La Vaca con 6 puntos Y tercer lugar Poca Juniors con 3 puntos Esa es la tabla de posiciones del grupo A del torneo J y B Los goleadores Edgar Orellana Deportivo Amistad con 10 goles Y del grupo B En el primer lugar tenemos al equipo Ajax con 6 puntos Segundo lugar Barcelona con 3 puntos Y el equipo Talleres en el tercer lugar El goleador lo tenemos con Dylan Hill del Barcelona Estas son las estadísticas de los torneos de fútbol 5 Acá de las canchas Total Sport Gracias a Cabla Matitán por estar pendiente siempre De llevarnos la nota correspondiente deportiva De acá de la liga de fútbol 5 Acá en Cachan Total Sport Pues tenemos los servicios de renta De canchas de fútbol 5 De fútbol 7 Estamos abiertos del lunes a domingo A partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche Estamos ubicados acá en la séptima calle 9 y 11 30 A un costado del parque El Calvario Acá nos pueden ubicar También nos pueden ubicar en la página de Facebook Canchas Total Sport Amatitlán O nos pueden contactar al número telefónico 56 35 25 72 Con mucho gusto les atenderemos Tenemos canchas de fútbol 5 De día 140 y de noche de 180 Las de fútbol 7 pues 250 y 300 hexales efectivamente Contamos también con torneos de fútbol 5 De martes a domingo Se pueden acercar con nosotros Acá tenemos todos los torneos Contamos también con servicios de parqueo Tenemos seguridad Tenemos servicios sanitarios Camerinos Tenemos cafetería Toda la comunidad Entonces invitados todos A que vengan Se acerquen a las canchas Total Sport Para que vivan una emoción En un ambiente agradable De fútbol 5 y fútbol 7 De fútbol 5 y 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 fútbol 5 y